Solo te veo, solo te deseo, eh oh Mira, solo te da, siento la mirada, siento la mirada Siento la mirada, solo te da, como te da, como te da, como te da Sé que ya no soy, oh, 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 oh Mira, solo te da, si no te da, si no, si no, no te da, sin final Si queramos vivir, eres toda la pasión, toda la pasión Sé que tú te سaras, el pico se voló, el pico se voló Ay, ya no te quiero, ya no quieres, eh oh Me quiero, no te quiero, solo te veo, solo te veo Sí, te da, siento la mirada No te quiero, no te quiero